Es el alma que se encela con instinto criminal Es amar hasta que duela Como un golpe de puñal hay amor, hay dolor Yo te quiero con alevosía Eso me gustaría saber, no tengo la respuesta muy clara Bueno, vivo esencialmente de escribir canciones, de dar conciertos También escribo, invito libros y pinto cuadros a las posiciones Y también alguna vez que otra se vende un cuadro No me parece una mala manera de pasar por la vida Cualquiera que quiera aprender un sitio, un trabajo, una carrera Lo aprende en una escuela, en una academia, en una universidad Si es un albañido, bueno, pues el capatazo enseña cómo se pone un ladrillo encima de otro Pero si alguien dice yo quiero escribir canciones, ¿en dónde puedo aprender a escribir canciones? O poemas, o poesía ¿En dónde me pueden enseñar a escribir poemas o en dónde me pueden enseñar a escribir canciones? No existe ninguna academia, ninguna escuela, no es una aventura personal Me muero de ganas de decirte, te quiero Y sé que es imposible, no puedo, no debo En mi caso no sé bien, no sé bien hecho, he escrito muchas canciones, más de 300 canciones Y cada una ha salido de una manera distinta Lo que sí te puedo asegurar es que no buscabas Cuando he intentado ponerme a escribir una canción Que bueno, voy a sentarme, voy a agarrar la guitarra, a ver qué escribo, tal, tal, tal No salió nada Entonces yo creo que las canciones existen, están por ahí, dando vueltas, o los poemas, lo que sea Está por ahí, bueno, aquí Y simplemente en algún momento quieren tener forma, quieren nacer Le tocan y dicen, eh, aquí he venido, a ver si me das forma, ¿no? y existo, ¿no? Es la sensación que tengo Cuando acabo una canción, tengo la sensación de que ya estaba escrita Porque mi único trabajo fue encontrar en donde estaba Y quitar todo aquello que la cubría, ¿no? Y pues ya estaba escrita Que era tu cuerpo derramando luz Aún palpitan el recuerdo Eres tú, eres tú La experiencia es necesaria Porque es en donde está el alimento Que luego efectivamente, ¿no? Esa pregunta es siempre que Que la vida imita el arte o la arte imita la vida Yo creo que es Interactivo Muchas veces El arte Crea maneras de entender la vida Y a la recíproca también Te enseña la vida Te enseña A mirarla Con una mirada distinta Y despertaron Al amanecer Perdidos arrojos En tus negros ojos Heridos Por el dolor Cuando dijiste Amar no es perder San fequín pa' arriba Brindo con un viva Señora Por el amor No pensando en eso Es mi opinión No pensando en actualizarse Escribir canciones Escribir poemas Escribir o Hacer cualquier tipo de actividad Esos que llamamos creativas Yo creo que como tú Muy bien dices Es medicina Es medicina Pero Para empezar Medicina para uno mismo Para quien la hace Después puede ser medicina Para los otros Pero uno no piensa Yo cuando estoy Escribiendo No pienso En que eso pueda ser Medicina para los demás Pero si sé que es medicina Para mí Es decir Es una manera De descargarme De 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 fantasmas Que circulan por ahí De De inquietudes De dudas De De huir De algún De algún mal recuerdo De imaginar Imaginar algún sitio En donde Uno Se identifique Un lugar ideal Es muy abierto Todo el campo de posibilidades No No me preocupa El hecho De tener seguidores O no Evidentemente Estar solo en la vida Es muy difícil Muy doloroso No necesita Del otro El amor es eso Es No sentirse solo Durante las últimas Dos décadas Su oficio Me ha acompañado En encuentros Y desencuentros En conquistas Y derrotas En protestas Y acuerdos Recientemente Hace apenas Unas semanas Curó Mi última herida Yo agradezco mucho también Cuando alguien Se me acerca Y me da las gracias Porque alguna canción mía O algunas canciones mías Le ayudaron A sobrellevar Algún momento difícil De su vida Gracias porque Tus canciones me acompañaron Y no me sentía tan solo Y logré salir De ese agujero Gracias a la compañía De tus canciones Yo creo que Yo creo que Con que te digan eso Ya es más que suficiente Haber servido Como médico Del alma En ese sentido Nada más lejos De mi intención Serlo Pero si así Ha sido Pues bienvenido Esa medicina Escribo las canciones Ahora como Escribí a las primeras Primero por Y sencillamente Por ganas De hablar con alguien Y cuando no hay Ese interlocutor Pues uno se lo inventa Estoy hablando Con un Con un interlocutor virtual Yo El hecho de escribir O de Hacer cualquier tipo De estas actividades Es Porque comparto Ese hecho Con una persona Que yo me imagino Difícil Es que cuando la ayuda está Y viene Bueno Ahí está No se ha hecho Ni un esfuerzo Y se equivoca Quien se esfuerza En pillarlo O viene No Desde mi experiencia La diferencia Entre las primeras Canciones Y estas Es que ahora Cada vez Soy mucho más exigente Conmigo mismo De hecho Cuando he vuelto A regrabar Canciones De otras épocas Corrijo No solamente De la música Sino también Los textos Esta canción Si la hubiera escrito Hoy Hubiera Hecho De esta manera Cuando se presenta Un Se presenta Un trabajo nuevo Hay miedo Hay miedo Por la responsabilidad Estarán a la altura De las canciones Será lo que La gente cree Que Que puedo estar Que puedo estar haciendo Y Da un Da un cierto vértigo Una canción Nunca está Nunca está Acabada Yo seguiría Trabajando Trabajando Evidentemente Tengo más interés En que conozcan Lo nuevo Pero es que a mí Me pasa también Cuando voy a un concierto De alguien que me gusta Me interesa conocer Lo nuevo Pero también me gusta Que me encante Las canciones Que ya conozco Y que a mí me gustan Las nuevas Que aparecen De nuevas En este mundo Las tengo Un cariño especial Una predilección especial Porque son como Bebés recién nacidos Que están buscando Su espacio En el mundo Y esas las quiero Como uno quiere Todos son hijos Pero uno Se aplica más En el bebé En el más pequeño Hay que enseñarle a caminar Hay que enseñarle a caminar Y quererle Antes iban De profetas Y ahora El éxito El sumete Me caen De los traficantes Más que Nausea La tristeza No No Fando Ni Un instante La No Creo que Hubiera ninguna razón Tendría que ser algo Realmente muy Fuerte Para que dejara de hacerlo Pero no Porque es mi Yo no establezco diferencia Entre mi vida Personal Y el hecho de escribir O de hacer canciones O de pintar Para mí Eso es mi vida Entonces no sé Tendría que ser algo Realmente muy grave Para que yo Dejara de vivir Yo para mí Las actividades Es mi manera De vivir Siempre Será porque contra quienes Piden hechos Yo prefiero Las palabras Las dichas Con precisión Con certeza Con claridad Con música Por creer Por creer Por creer como este Hacedor de canciones Que la belleza No se rinde Ante el poder Y esperar Y esperar que sigas Y esperar que sigas Hacer Si me falla alguna pieza Yo creo Yo creo que miente Quien diga que no Quiere que le quieran Yo creo que todos queremos Que nos quieran No se rinde No se rinde